Y a mi madre que guapa va, va luciendo por la calle Sus pendientes de coraren, que guapa que va a mi mare Bajando por la calle real, que guapa que va a mi mare Y a mi madre que guapa va, va luciendo por la calle Sus pendientes de coraren, que guapa que va a mi mare Bajando por la calle real, que guapa que va a mi mare A ese viejo corazón, aunque un delantal lo tapen Nunca pierde su calor, tanto amor Uh, viejo corazón, hoy le debo una sonrisa Por cada beso que me dio, por su amor Deja este momento, pa' los otros dos Y te olvidas de la casa, hay nuestra obligación Deja este momento, que ya toca descansar Que esta noche ya es muy tarde, y mañana Dios dirá Y a mi madre que guapa va, va luciendo por la calle Sus pendientes de coraren, que guapa que va a mi mare Bajando por la calle real, que guapa que va a mi mare Y a mi madre que guapa va, va luciendo por la calle Sus pendientes de coraren, que guapa que va a mi mare Bajando por la calle real, que guapa que va a mi mare A ese viejo corazón, almirante de mi casa Que a buen puerto nos llevó, sin timón Deja un poquito de mi amor Y el campo de tu babucha, hemos hecho esta canción Entre tú y yo Deja este momento, pa' los otros dos Y te olvidas de la casa, hay nuestra obligación Deja este momento, que ya toca descansar Que esta noche ya es muy tarde, y mañana Dios dirá Y a mi madre que guapa va, va luciendo por la calle Sus pendientes de coraren, que guapa que va a mi mare Bajando por la calle real, que guapa que va a mi mare Y a mi madre que guapa va, va luciendo por la calle Sus pendientes de coraren, que guapa que va a mi mare Bajando por la calle real, que guapa que va a mi mare Sus pendientes de colares, que guapa que va mi maren Bajando por la calle real, que guapa que va mi maren